Si alguna vez te preguntaste cómo es estar dentro de la concentración de una selección campeona del mundo, Francia te tiene la respuesta con lujo de detalles y por lo que se ve es bastante divertido. Los seleccionados franceses se reencontraron por primera vez desde que consiguieron el título mundial en Rusia 2018 y los entretelones fueron mostrados al milímetro en las redes sociales. Desde su llegada los jugadores fueron recibidos por una alfombra azul con dos estrellas que representan los mundiales conquistados por los galos. Pasando por la escena de reencuentro donde los seleccionados se desataron con la no batada al portero Benjamín Lecomte. Los aficionados formaron parte del reencuentro pues tuvieron acceso a los jugadores a los entrenamientos y los campeones del mundo accedieron a tomarse fotos con ellos y firmar autógrafos. Los futbolistas se divirtieron como niños en un parque de atracciones y prueba de ello es este paseo en un carro de golf dentro de las instalaciones o esta foto con una réplica gigante del trofeo de la copa del mundo. El próximo partido de los campeones será el 6 de septiembre ante Alemania en un encuentro por la Liga de las Naciones de la Huerta.